Comerciantes de la 6ta avenida de la zona 2 de San Pedro Zacatepeques vapulearon a un individuo. Según la información, el sujeto había robado prendas de vestir en un almacén. Esto provocó la furia de los vecinos. Nomás me pusieron un arca así en la espalda, me lastimaron, me golpearon, me encerraron adentro y eso tampoco nos sirve. Lo que pasó, yo quería ir y me soltaron y me pusieron todas las letras en la espalda, aquí en el pecho, me pegaron con cadena, me encerraron adentro, se amontonaron bastante. En el pecho se leía, soy ladrón. Al preguntar le indicó que las personas que lo habían agredido se lo escribieron. Para que me vieran la gente en el parque, que este y este, para que tenían miedo la gente, por eso me soltaron, pusieron todo, pusieron letras en mi espalda y para que vieran la gente me llevaron así al parque. Y ahí me soltaron, una vez me soltaron, pero amarrado las manos. ¿Cuántas personas eran? Eran cuatro, cuatro personas. ¿Ustedes no están desindicando el robo de pantalones? Pero me soltaron, ya me he soltado, para que diera indicación a la gente ya me he soltado. Ya me he soltado, así me iba a ir detratado y así amarrado, para que vieran la gente. Bomberos voluntarios se constataron a la subestación de la PNC para poder darle la asistencia médica. La autoridad informó que ninguna persona se hizo presente para denunciarlo formalmente. 4 News. La noticia que quieres ver.